¡Uyale! Yo tengo muchos amores para pasar bien la vida Son más de siete mujeres que tengo bien escogidas En la finca tengo una que me da leche caliente Y como me quiere tanto me acaricia y me consiente La que trabaja en la vuelta lo hace todo rapidito Semanalmente me da el culantro limpiecito Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero Amparo Zuluaga, bailalo con Joaquín Así brincadito ¡Gósalo! La que administra el potero me hace sentir muy dichoso Me deja subir al morro pa' que le mire el rastro Y la que está en el trapiche es una negra querida Porque siempre me mantiene la caña bien escurrida Mi secretaria es hermosa Yo la quiero con dulzura Porque siento como goza con un poco de ternura Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero Y no se asusten Que los hombres tenemos derecho a doce mujeres y media ¿Y cuál es la media compadre? La que se quede en la casa, mi hijo Ahora estoy solicitando una muchacha muiciosa Pa' que me sacude el polvo y lave la ropa y la cosa Tengo otras en mi lista para fines de semana Y una que otra que me asista siempre de muy buena gana Mi señora es muy buena para lucir en la casa Donde se siente una reina con todo lo que me saca Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero Y la niña del servicio que me atiende con esmero Todos los días la acaricio cuando me da lo que quiero